Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Saben, en esta ocasión estoy en una de las zonas rojas de la Ciudad de México, que es la Alameda. Aquí se dice que se ejerce el oficio más antiguo del mundo. Quise hacerle algunas preguntas a los chavos que trabajan aquí, pero no quieren dar entrevistas. Entonces, en esta ocasión se me acaba de ocurrir que yo voy a ser el escort. Aquí trabajan más hombres y transexuales. Las mujeres aquí no laboran. Entonces, vamos a ver qué me dicen los clientes. Estoy muy nervioso porque nunca he hecho algo así. Así que, acompáñenme. La vida fácil, galante o el oficio más antiguo del mundo, así es como llama a la sociedad esta actividad que muy pocos se atreven a hacer. ¿Te imaginas ganar de entre $2,000 a $15,000 pesos en un fin de semana? Es el sueño de todo mundo, pero no todos pueden lograrlo. En este video no incito a que lo hagan, simplemente me dio curiosidad de indagar este tema. Pude descubrir que no es el único lugar donde se ejerce dentro de la Ciudad de México. También está la zona rosa, la ciudadela e internet. Y los precios varían. La Alameda va de los $300 pesos por una hora. Zona rosa de los $400 a los $1,000 pesos la hora. Internet de los $500 a los $2,500 pesos igual por una hora. Ahora, como me encuentro en la Alameda, voy a respetar el precio de $300 pesos y trataré de conseguir cliente. Después ya veremos si es fácil o no. No hay que criticar, hay que respetar y hay que darnos una idea de lo que es realmente este oficio y de lo que pasan los escorts todos los días. Así que, acompáñenme. Y la mayoría de los chavos que ven aquí, bueno, no la mayoría, los que están sentados en los conos o los que están en toda esta fila, toda esta fila hacia allá, aquí es donde se ejerce el oficio más antiguo del mundo. Ya intenté entrevistarlos y no quieren. Me dicen que no, que no es posible, que les da pena. Ya saben cómo es esto, ¿no? Entonces, ahorita lo que se me ocurre es ponerme mis lentes espía y hacerme pasar por una escorta. Entonces, me tendría que sentar en uno de los conos que están aquí y esperar a algún cliente. Le pregunté a uno de los chavos y dicen que cobran de $200 a $400 pesos. Es depende del servicio. No puedo cobrar más porque obviamente no me lo darían porque es la tarifa de aquí. Miren, todos esos señores que están aquí enfrente son los clientes. El de gris que está ahí también está trabajando. ¿Ya lo vieron? Es que estoy haciendo zoom. El de rosa también. Ahorita todavía no tengo los lentes espía. Estoy grabando con la cámara. Estoy muy nervioso, amigos. Miren, el señor que está ahí puede que sea cliente, el de la mochila roja o ese de azul que va caminando con el suéter. Alguno de ellos. Entonces, ahorita me voy a poner ya los lentes espía y me va a ayudar una persona que acabo de conocer aquí a grabar desde lejos. Bueno, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? Más o menos. Va, es el norte de Toto, ¿no? Va, muy bien. Te doy 100. ¿Mandé? Te doy 100. 100, ¿por qué? No, es muy poco, amigo. ¿Cuánto se me da? 300. Sí. Vale, cuídate. 100 pesos no es ni el sueldo mínimo. ¿Qué le pasa? Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues viendo qué sale. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? 300. ¿Sí? ¿Sin problema? Sí. ¿A ti qué te gusta? ¿Es bueno? Sí. ¿Pues vamos? Diablo, señorita. Es que espérame ahorita porque al padrote le tengo que pagar algo. ¿Sí me entiendes? Entonces, en unos 15 minutos. Es lo que estoy esperando a que vengan porque se paga por semana aquí. Entonces, estoy esperando a que venga un chavo. Pero me dijo que ahorita lo veía en 10 minutos ahí. ¿Y entonces qué hago? Pues, si quieres, ahorita vengo, voy rápido ahí a la esquina y vengo en 5 minutos. ¿Y me vas a ir al mismo precio? Te lo dejo en 2.50 si me esperas. Voy rápido, es aquí y luego lo... ¿Va? No. Ahorita vengo. ¿Vieron, amigos? Sí me salió. Qué nervios. No sabía qué decirle. Mira, en este de acá también se me queda viendo. ¿Aquí? Sí. ¿Tú qué onda? Pues, viendo qué sale. ¿Sí? Sí. ¿Pasa un moldado fiesta o qué pedo? No, aquí, viendo qué hay. ¿No sabes de aquí o qué? No, ¿qué pasa aquí? Ah, pues se ponen los chavos y se venden y así. ¿Y tú haces eso? Sí. Ah, va, chido. Sí, ¿cómo vas? Ah, órale. ¿Y cómo te va? Pues, bien, voy llegando. ¿Qué tal el negocio? Voy llegando. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 18. 18. Ah, está súper chavito. Ah, gracias. Ah, cabrón, ¿eh? Te asustes mucho. ¿Y en cuánto te vendes? ¿Qué pedo? Pues, 400 pesos normalmente. Ajá. Órale. Sí. Eh, me sorprendiste. Ah, ¿poco sí? ¿Por qué? No, tú ves como así para vender o bueno, ¿no? O sea, no, te estoy diciendo que, o sea, me refiero que te ves muy bien como para, pensé que no, nunca me imaginé. Pero, por ejemplo, no sabía de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de aquí yo venía de jugar foque y de comprarme un traje. La neta, pues. Sí, no te preocupes, me imaginé. Sí, porque se nota que no soy de aquí, ¿o qué? No, pero por tu edad y así, ¿no? ¿Cuántos años crees que tengo? Unos 22. Ojalá. ¿Sí? Sí, ojalá. Tengo 30. Oh, muy bien. Sí, sí, sí. Ah, pues, qué bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Estás muy linda. Ah, muchas gracias. Sí. Muy bien. Pues voy a ver qué sale entonces, ¿va? Eh, va, va, va. Déjame lo pienso. Sí, me quedé de ahí. Ah, mira. Va, muy bien. Me gustaste. Nada más déjame pensar, a ver. Va, muchas gracias. Órale. Órale, cuídate. Cuídate, igual. Amigos, en conclusión. Vi que sí es fácil sacar clientes. Aquí lo difícil es quién puede dar el servicio. La mayoría de los escorts, en tres horas que grabé el video, hicieron tres servicios aproximadamente. ¿Saben? Si se dan cuenta, en esta grabación, se alcanza a ver el señor que me ofrecía 100 pesos, y ya va con un chavo. No puedo creer que alguien acepte tampoco, pero bueno, él está en todo su derecho, porque él decide qué hacer con su cuerpo. ¿Saben qué es lo que noté? Que también hay varios bares donde están los clientes con los chavos. Me imagino que se toman unas cervezas, y después ya se van a darles el servicio. Y se han de estar preguntando, oye, Fernan, ¿y qué pasa con los policías? ¿Qué no te dicen? ¿Nada? Al parecer, no. Están arreglados con los policías, y les pasan para su torta, o su tamal, o algo así. Mientras no hagas algún alboroto, no tienen por qué decirte nada. Y ya para finalizar, les dejo estas imágenes, que son de un baile, que se hace cada 8 días, atrás del Metro Hidalgo. Díganme en la caja de comentarios, ¿qué opinan sobre este video? Espero que les haya gustado mucho, este concepto nuevo, que voy a estar manejando en el canal. Si quieren que investigue sobre algún tema, déjenmelo en los comentarios, o directamente en mi página de Facebook, que va a estar en la caja de descripción. No olviden dejar su buen like, y compartirlo con todos sus amigos, para que se enteren sobre este tema, que es un tabú. ¿Se han llegado amigos? ¿Se han llegado amigos? Gracias por ver el video.